¿Quién es? Es del trabajo. ¿Qué compañero te manda mensajes a las cuatro de la mañana? ¿Puedo ver tu teléfono? ¿Es en serio? Sí. El amor debería venir con una carta de advertencia que diga... El amor mata. Tenemos que confiar en nosotros. Siempre hemos dicho eso. Pero ahora mismo no confío en ti. Y yo a ti. Te amo. Nos enamoramos, nos casamos. Pero no sabemos nada del otro. ¿Estás bien? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Estás viendo a alguien? Es lo mismo que con los animales. Cuando se quedan sin opciones. Cuando están acorralados. Simplemente atacan. Está amenazándome. Voy a ir a la policía. Si te quieres quedar aquí, tienes que terminar con ella. No es el tipo de persona que puedes dejar. Podemos irnos muy lejos los dos. Hicimos un trato. Los altos y bajos son muy comunes en un matrimonio largo.